El método del foro de Sao Paulo para eliminar opositores. Los miembros del foro de Sao Paulo no son demócratas porque convirtieron la persecución en un método de acción política propio para conservar el poder. Ahora le tocó a Venezuela y a Brasil en el mismo día 30 de junio al inhabilitar a los principales líderes de la oposición de los regímenes de Lula y Maduro. Mientras ocurre la 26ª reunión del foro de Sao Paulo en Brasil, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha inhabilitado por 8 años al expresidente Jair Bolsonaro, mientras que en Venezuela la Contraloría General de la República al servicio del régimen informó que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años. María Corina Machado en Venezuela ante las elecciones internas de la oposición venezolana para elegir el nuevo líder que representará a los venezolanos frente al chavismo. María Corina Machado ha presentado su candidatura con la propuesta de enterrar el socialismo en Venezuela y llevar adelante una reforma económica del libre mercado para el país. Estas propuestas han promovido la inclusión y el reencuentro entre los venezolanos, haciendo que su popularidad esté en franco crecimiento desde el principio de año. El fenómeno político que representa su candidatura es tan poderoso que hay múltiples expresiones de ciudadanos chavistas que le han dado su apoyo, así como grupos de los partidos políticos tradicionales que se han separado de sus organizaciones para respetarla. Seguramente el impacto de esta medida chavista contra Machado se verá reflejado en los nuevos estudios de opinión, que al tener en cuenta la repercusión que esta noticia generada en el ámbito nacional e internacional, desfavorecerá al chavismo y al candidato escogido para ser de opositor Jair Bolsonaro en Brasil. El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro logró 58 millones de votos en la última elección presidencial. Su propuesta conservadora se marcó en la gestión más exitosa que ha tenido Brasil en las últimas décadas por los resultados obtenidos en términos financieros administrativos, de seguridad, de servicios públicos, de innovación, de comercio y de salud, trayendo beneficios sociales y modernidad a los ciudadanos brasileños. Bolsonaro ha sido víctima de una campaña de infamación por parte de los medios de comunicación tradicionales afines al hoy mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, así como de persecución política por parte de los partidos de izquierda, grupos criminales pro gobierno y el poder judicial. Así como él, su familia ha sido asediada por estos actores con el objetivo de debilitarlo y oprimir a su entorno como medida de coacción y terrorismo para dejarlo solo. Sin embargo, esto no ha minado su popularidad y lo ha convertido en el principal líder de la oposición al gobierno de Lula da Silva, el foro de Sao Paulo y su método de persecución a opositores. La persecución a líderes opositores es parte de la acción política bruta de los miembros del foro de Sao Paulo. En este sentido, tenemos que resaltar las acciones llevadas a cabo por Fidel Castro en Cuba, donde mediante fusilamientos y la creación de campos de concentración, persiguieron y asesinaron a miles de opositores. Hoy hay más de mil presos políticos en Cuba por el simple hecho de oponerse a la dictadura. Por su parte, el dictador Daniel Ortega perseguió y metió a la cárcel a padres de la iglesia católica, así como también a siete candidatos opositores en la elección pasada. Esto ocurrió ante los ojos de la comunidad internacional, que más allá de expresar una condena a estas acciones, no hubo una respuesta que debilitara al régimen opresor sandinista. Ahora le tocó a Venezuela y a Brasil en el mismo día, 30 de junio, inhabilitar a los principales líderes de la oposición a los regímenes de Lula y Maduro. Son los más populares y los que tienen la posibilidad de derrotar a estos actores. Los miembros del foro de Sao Paulo no son demócratas porque convirtieron la persecución en un método de acción política propio para conservar el poder. El presidente del PT, Lacey Goffman, echasó la creación del foro de Brasil por verlo como una amenaza real al foro de Sao Paulo. Esto se debe a que propone una agenda política innovadora y de carácter inclusivo que amenaza el proyecto comunista y porque propone una forma de hacer política enmarcada en el diálogo y el respeto al otro, mientras que la propuesta comunista es exterminar al otro. María Corina Machado está logrando movilizar a los venezolanos de una manera que está desvencijando al chavismo, pues después de tanto tiempo los ciudadanos que fueron chavistas quieren sentirse de nuevo incluidos fuera del contexto de violencia política y de miseria. ¿Será que esto ocurrirá también en Brasil?